La mamá La mamá La mamá La mamá La violé porque soy bien Ma, ma, macho La volví por vacas Quiena, quiena No pasaste del noventa y tres Es genial, genial, genial Lo que hiciste en el noventa y tres Qué pena, pena Que no pasaste del noventa y tres Es genial, genial, genial Lo que hiciste en el noventa y tres La mamá La mamá La volví por vacas No pasaste del noventa y tres Es genial, genial, genial Es genial, genial, genial Lo que hiciste en el noventa y tres Qué pena, pena No pasaste del noventa y tres No pasaste del noventa y tres Es genial, genial, genial Lo que hiciste en el noventa y tres Lo que hiciste en el noventa y tres No te acostumbres No te acostumbres, Francisca Hazme el favor Que todos los niños Francisca No te basten No te basten Tienes mucho tiempo Francisca Vete a dormir Que todos los turnos Francisca No te basten 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 Te basten No te basten Ahoraetí lloras Sí, señorín En momentos en dos Muy muertos Estamos esperándolos Verficas Undelbreta Diego Er Héctor Perdona No te basten Francisca No te basten Hazme el favor Que todos los niños Francisca No te basten Francisca No te basten no te basten, y ahora que estás gorda, Francisca, gorda y feliz, que toda tu carne, Francisca, no te basten, 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 no te basten,ero, no te basten, no te basten, rayo, esta espolla, Francisca,標ura, Francisca, Nat, avanzan, nat, avanzan, ten, tte, 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 tts. W signor polo por asedia yập o no nesta. Mi riscrivete mi arrasce un minuto pezbo. Mi riscrivete mi arrasce de un minuto plato cunyo duro, se sirva de pòtto celeste de negrado. No, tú vos tú no, tú vos tú no. Tú vos tú no, tú vos tú no. Tú vos tú no, tú vos tú no. No te acostumes, Francisca, hazme el favor. Dí que todos los niños, Francisca, no te basten, no te basten, no te basten, no te basten, no. Me salió muy bajo Algo, no sé, crítica, pero la computación, no sé cómo Me gusta la música así como la tuya Que tenía que convidarla, que qué sé yo, re simpática De una de las sobrinas de la Ana María A mí es segunda, se volvía en segundo grado Que ya tendrá en los de 30 años Juana Ojalá hubieras sido tú Tú Sacándome el pelo en el quinchón Tú Que la fauna ya no me deja dormir Sacándome el pelo en el quinchón Que voy por Por el parque cargando un colchón Pensando en la hora de almuerzo En el fin de tu bachan la leña Te paras Por los huequitos del techo Cerradas Las puertas Las puertas desde un liche Juana Las puertas Las puertas Las puertas Las puertas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video